Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa Estamos en la carrera más cara de la historia, estamos en el circuito de Monza, la versión de 1966 Y estamos a bordo de este precioso Ferrari 250 GTO, un coche que por lo que he estado viendo en Google Se llegó a vender por 52 millones de dólares, ese es el récord que hubo de la venta más cara Pero no fue en una subasta ni nada, no hubo certificación o algo he estado leyendo por ahí por Google Y dicen que es el récord pero no hay certificación, joder no me sale esa palabra, la tengo atravesada No hay certificación de ello, así que el récord está en 28,7 millones de dólares Una barbaridad para este cacharro, es un muy buen hierro pero yo no pagaría tanto dinero por esto Me compraría cualquier otra cosa antes que este coche, gastarme este dineral Pero bueno, es la carrera más cara de la historia, estamos con una pista de 20 y tantos A ver, tenemos por aquí 25 coches en pista Como digo, circuito de Monza versión de 1966, así que nada, vamos a montarnos en el coche y vamos a pasarlo bien Bueno, aquí estamos a bordo de esta joyita, tenemos el semáforo justo delante Salimos con mucho cuidado, salimos en décima posición, salen muy lentos Vámonos Tenemos a la IA al 95% de dificultad Creo que le vamos a subir un puntito, a ver si no me mato antes Un poquito de juego, lo disfrutaba muy bajito, ahora creo que va bastante mejor Madre mía, pero esto no gira, adiós este Ten cuidado, estoy aquí compañero, y este, y este Madre mía Creo que no tiene sexta esto, no No tiene sexta, ni lo he probado el coche antes, la verdad Estrenamos pronto Y aún así Casi nos volamos y todo, subvinamos, sobrevinamos, un poquito de todo Carrera a tres multas por cierto Vamos a tratar de no matarnos Muy bonita esta versión de 1966 del circuito de Monza No hay vayas, no hay nada, ha cambiado mucho desde entonces esto A ver, a ver Tengo que levantar de aquí y ya no se entra el coche, espero que no se olvide Vamos La velocidad está ahí, limitador Vamos Aquí podemos con el tren número 32 250 kilómetros por hora, vamos a frenar pronto Ahora sí, madre mía Qué difícil es parar este coche, eh Vamos a ir un puerta con puerta No pasa nada, ¿qué puede costar un puerta con puerta aquí? Tres millones de euros Para arreglar una puerta a este coche ¿Qué es eso? Calderilla Lo que tengo suelto ahí en el cenicero del coche Venga, vamos al recujo Desde el número 17 a fin Por igual que tiene por ahí con el improvisor, madre mía como viene adelantado Vamos por la parte superior de todo ahí Vamos a ir ahí en paralelo Vamos a ir ahí en la parte del píos A la parte de abajo A la parte de abajo A la izquierda, a la derecha, a la derecha A la derecha A la izquierda, a la derecha ¿Cómo ha hecho eso? ¿Lo habéis escuchado vosotros? Me parece que ha subido una marcha más. Venga, vamos. Ahí vuelve otro. ¿Cómo corre nuestro coche? Reempujando con el cuerpo. ¿Limitador? ¿Sería de haber tocado igual setup? Puede ser. Mira la selva que viene por detrás. Qué miedo. Hasta luego. Bueno, pues habrá que apurar aquí en la zona de curvas. Qué divertidos son estos coches, eh. Son muy divertidos estos coches. A ver, vamos hacia el interior. Cuidado. Vamos a pisar la hierba. Le damos aquí mucho. A ver si podemos tirarle el interior este buen hombre. Le miramos un poquito. Ha tocado el muro él. Y nosotros, cuidado, que perdemos el control del coche. Casi. Madre mía, su vida, su vida, su vida. Qué peñón es este coche. Y esto vale este bastón. Pero si por un millón tienes un Bugatti. ¿Qué será cuatrocientos y pico? Bueno, no tiene nada que ver, lógicamente, un Bugatti Bayron, por ejemplo, con este coche, ¿no? Todo lo vale por lo clásico. Un sabor que no se impide mucho aquí. Vamos, número 22, vaya por aquí. Lo intentaremos. Policía de Pepsi Cola, muy antigua, de Coca-Cola también. Un fresco de cola por todos lados. Sorry, my friend. Nada, no, no ha pasado nada. ¿Qué es eso? Cinco millones de euros de accidente. Lo siento mucho a los pañeros. Paga el seguro. Madre mía, anda que asegurar este coche, no tiene que ser carajo. Hacemos quinta, he metido yo quinta. Luego que también ahora metió quinta. Un poquito. Acaba de subir otra marcha, lo acabo de escuchar. Acaba de subir otra marcha. Un poquito. Hasta luego, eh, Baco. A ver que nos lo retiramos. A ver si hacemos aquí el revuelto con el blanco. Número 25, no sé qué es. ¡Aún! ¿Cómo es? Qué rebote ha pegado el tío. No entiendo por qué correr tanto. Mira por el setup. Bueno, pues ahora voy yo por si Pero el rebuto está en el limitador O en el rebuto posible Bueno, vuelta final, chavales Tengo oportunidad de remontar Alguna posición, no busco ni ganar Ni mucho menos Simplemente pasármelo bien y eso creo que Ya está completado Madre mía, que peligro ahí El rojo de ahí pisando la hierba Frenamos pronto Ahí está patazo al acelerador Mira, 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 se van fuera Se van fuera Hasta luego Ya falla Esperamos aquí bien De pleno nos va justito, eh Madre mía, como suspira De repente sobrevira y nos damos la vuelta No, 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 no Vamos A ver cómo salimos de aquí sin guiarla Bueno, hemos perdido todo Pero eh, lo bien que nos lo estamos pasando No nos lo quita nadie Vamos a sobrevirar un poquito aquí Por arriba y de lado Claro que sí, güey Vámonos Sonido espectacular del coche, eh Hay tanto tiempo Sonido espectacular Suena muy bien este huevito A lo que vale Ya puede sonar bien Pero falta que suene eléctrico Ahora vamos a llegar al limitador Ahora ya estamos muy lejos Ya no vamos a pillar a nadie más Frena Cuidamos y nos vamos a la hierba De frenos va muy justito esto, eh Pero muy, muy, muy justito Y de embrague Madre mía que no le entra a la marcha Vamos No quiero perder más posiciones Vamos a hacer el igual Por abajo, a vertical Mucho más bacheado Mucho más bacheado Que por arriba Y nos va a quedar la última curva De lo mal Vamos a sacar a meta Ya no vamos a perder más posiciones El chivato rojo que se ha encendido ahí En el marcador Que es la gasolina, supongo, ¿no? Supongo El chivato ahí arriba también es la gasolina Igual que se la hizo Y la justo Y la luz Bueno, chavales Pues no sé ni qué posición hemos quedado De 17 De 25 Bastante mal Pero bueno, lo bien que lo hemos pasado No nos lo quita nadie Así que nada, chavales Espero que vosotros también hayáis disfrutado Si es así, ya sabéis Podéis dejar un like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!